Me encanta, o sea, es algo muy, muy, muy de tiquicia. Claro que sí, como dice la canción, venga pa' acá. Claro que sí, ya vamos pa' allá, eso es nuevo para mí. Pero creo que a Costa Rica le fue muy bien en ese mundial, eso es lo que tengo entendido. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a otro video más de mi canal. Yo soy Gloria, la tapatía Grijalva. Y el día de hoy me encuentro muy feliz de que estés otro video más de mi canal. Y la verdad te quiero dar las gracias por apoyarme con estas video reacciones. Es algo muy bonito. Wow, muchísimas gracias a todos por dejarme sus comentarios. Les voy a hacer caso. Vamos a video reaccionar a la nueva canción de Gonit. Déjenme pongo las orejeras. Quiero aclarar familia que nunca he escuchado esta canción. A ver. Está muy prendida familia. De hecho, se escucha y va directamente a la música. Eso es lo que me gusta. ¡Sabor! ¡Sabor! Nuevamente conmigo. Un baño y otra y me poniendo en su ir. ¡Vilicia! Hoy yo te vengo a contar Es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias Y un tico que se respeta Hoy yo te vengo a contar Es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias Y un tico que se respeta Es un chingue y un puro rollo Dijo que se respeta Y en el bus come pollo Un buen tico cuando se atrasa Dice que va llegando Y no ha salido de su casa Un buen tico está atento a toda hora Pues su mamá lo entrenó Con la chancleta voladora Un buen tico sale a comerse un copo Y si pasa una guila Le tira un piropo Un buen tico siempre pide fiao Pero se pone malo cuando lo hacen cobrar Desayuna pinto y huevos con gatillas Salsicha, queso, pan, carne, salsa y tortilla Hoy yo les voy a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta Hoy yo les voy a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta Moja el pan con café Y el mundial de Brasil Eso del mundial fue muy marcado, ¿verdad? Es lo que he estado viendo Me han dejado Lo del mundial de Costa Rica Fue algo muy 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 marcado Pero creo que a Costa Rica Le fue muy bien en ese mundial Eso es lo que tengo entendido Todavía lo ve Cuando el mequenga se lo echa de frijo Y al mediodía se manda un chifrijos Tico que se respeta Discute por fútbol Y si hablan de su equipo Pierde el control Celebro el gané de Jana Y de Claudia Paul Tico que se respeta Se sabe Playa, montaña y sol Tico que se respeta Después del baile Vas a mochar A la vuelta de hambre Arrastra la R Hace olla de carne Tamalichi, bebé Hoy yo te vengo a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta Hoy yo te vengo a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta Un tico que se respeta Dice a mi país represento Pero se va una semana Y vuelve con otro acento ¿En serio? Yo no sabía que si un tico se va De Costa Rica a otro país Regresa con otro acento Eso es nuevo para mí Bueno, no sé La verdad no estoy segura Ponga mucha atención Cada vez que un tico Le dé una dirección Choque con cerca La derecha Donde la de un pedo Cien metros más adelante Una casa con verga negra Su madre con la chema Esa prisa Ahí es Hoy yo les voy a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta Hoy yo les voy a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta ¡Pagony! ¡Qué chingue, ah! No, no, pero el chile, el chile Tico que se respeta Hace compas como sea y donde sea Conoce porque el tico es amable Y tico que se respeta No tiene límites Lucha contra la adversidad Y alcanza lo que quiere Tico que se respeta No tolera el racismo Ni la xenofobia Y para todo Dice pura vida Tico que se respeta Solo venga Pa' que vea papá ¡Qué bonita canción! Es muy representativa De Costa Rica De hecho, Goni Siempre sus canciones Son muy pegajosas La de Playa, montaña y sol Muy pegajosa Hablo como tico O sea, todas sus canciones Han sido como que En serio son muy Que se te pegan Y las traes en la cabeza Todo el día Me encantó Me encantó la canción Porque describe exactamente Cómo es un tico Canta, o sea, es algo Muy, muy, muy de tiquicia Claro que sí Como dice la canción Venga pa' acá Claro que sí Ya vamos pa' allá Me encantó el video La canción muy representativa De Costa Rica Wow, familia Es algo muy divino Que en serio Es muy bonito Es una canción muy bonita Muy alegre Se escucha luego Luego ahí el baile Toda la música Y me emociono mucho Pues yo también estuve por allá Que el gallo pinto Que el café Algunas cosas que Dicen esta canción Es verdad Los ticos Lo que me llamó la atención Fue ese familia Lo de los ticos Que se van al extranjero Y regresan hablando De otra forma Eso me llama bastante la atención Muy tico Me encantó Está muy alegre Me alegró mi día Les mando un fuerte abrazo A todos Los quiero muchísimo Que tengan un excelente día Cuídense muchísimo Y pura vida a todos Los amo Chau Chau